Quien da pan a perro ajeno pierde el pan Y también el perro No debí quererte siendo ajena Porque ahora tengo la pena Pasó una luna, pasaron dos Y yo esperando que volviera Tus aretes en mi cajón Que vieron pasar dos primaveras Tú, tú, tú Y me olvidabas tú, tú, tú Prometiste que al volver No serían secretos nuestros besos Tú, tú, tú Y me olvidabas tú, tú, tú Que fuiste a terminar con él Fue viaje sin regreso y por eso no No, no, no No quiero ya ni tus recuerdos Quien da pan a perro ajeno pierde el pan Y también el perro No debí quererte siendo ajena Porque ahora tengo la pena Guardaba flores en mi garrón Y se marchitaban de cansancio En esperar de la ocasión De que un día entraras por mi cuarto Tú, tú, tú Y me olvidabas tú, tú, tú Prometiste que al volver No serían secretos nuestros besos No, tú, tú, tú Y me olvidabas tú, tú, tú Que fuiste a terminar con él Fue viaje sin regreso y por eso no No, 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 no No quiero ya ni tus recuerdos Quien da pan a perro ajeno pierde el pan Y también el perro No debí quererte siendo ajena Porque ahora tengo la pena Que lindo Me voy Ahora sí me voy ¡Ajá! ¡Acava, Jarape! ¡Acava, Jarape! Y también el perro No debí quererte siendo ajena Porque ahora tengo la pena Volvimos a Jaina Amado de Alante Y el que anda con lo ajeno En la calle lo desnuda Amado de Alante